Sí, ya salgo para el hospital, ¿vale? Ya te digo lo que sea. Venga, chao, me voy. Venga, chao, me voy. Venga, chao, me voy. Venga, chao. A lo largo de nuestra existencia tendremos muchos mensajes importantes. Perdóname, te quiero, te odio. Ya ha nacido. Pero ninguno de esos mensajes será tan valioso como tu propia vida. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.